Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Vistas Ideas, esta sección donde semana tras semana le damos un vistazo a los proyectos que llegan a 10.000 votos. Como siempre, me acompañan Paco y Albert. Hola, hola. ¿Qué tal? Y como vieron en el podcast de este domingo, nos acompaña Julián, o mejor conocido como Mr. Break. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias. Y pues sin más por el momento, ¿qué les parece si empezamos con el primer proyecto? Que la verdad está bastante interesante y es una semana curiosa porque tenemos 6 ideas que llegaron a 10.000 votos. Entonces, el primero que tenemos se llama Steampunk Airship y es un dirigible, un proyecto bastante, bastante interesante, desarrollado por el usuario Bybrick Hammer, que de hecho ya tiene varios proyectos, si no me equivoco, de 10.000 votos, ¿no? Sí. Sí, mira, el castillo que habíamos hablado el otro día y más abajo. De hecho está el Viking Village, ¿no? Que también fue de una vez que te gustó, Sergio. Entonces, tiene... Ah, sí, 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 claro. Sí, tiene varias, o sea, es muy activo este cuate y lo chistoso de él es de que es muy diferente. Hay ciertas personas o perfiles que como que ya tiene un estilo y él tiene como que le va dando todo. O sea, tiene un yate ahí, está medio raro. Tiene de todo. Entonces, en verdad, yo este ya lo sigo, obviamente, desde que esta tortuga gigante llegó a 10.000 votos. Yo siempre sigo a todos los que empiezan a llegar a la meta. No fue aprobado el proyecto, pero si quieren votar por uno que se ve muy bueno y regresar al viejo este, quizás esta mina de oro. El Red Rock Goldmine Hideout. Ah, sí, ya vi que ya votaste por ella, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí se ve bastante bien también. Pero bueno, no estamos habiéndose. Entonces, Sergio, ¿qué te parece si tenemos estas imágenes? A ver, sí, sí, sí. Pues, el proyecto que está en esta ocasión llegó a los 10.000 votos es el Steampunk Airship. Este dirigible que, vaya, está muy pero muy bonito. Ahorita, últimamente, me ha estado dando mucha euforia por los barcos. Como Piratas de Olla Barracuda. Tenemos también uno de Creator. Entonces, este en específico es uno que me llama mucho la atención y me gustaría tener, sobre todo porque es como la combinación entre barco. Tiene, pues, obviamente, es la construcción del globo, del dirigible. Está muy, muy bien detallado y luce bastante, bastante bonito. Entonces, no sé, no tengo palabras. Es algo que, de verlo, te gusta, te llama la atención. A mí, sin duda alguna, me encantaría tenerlo. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, 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 está muy bueno, la verdad. Yo también traigo esa fiebre últimamente. A lo mejor nos picó el mismo bicho, es de serio, pero también de los barcos. Entonces, este, lo veo y se me hace que como barco solo está muy bien logrado, está muy bien detallado. Tiene detalles muy bonitos. Y luego, aparte, como para hacer un, un, este, un dirigible de barco, se me hace que está bastante padre. La construcción es muy buena. A mí sí me gusta bastante y sí me gustaría que saliera y comprarlo. Sí, creo que tiene un tema muy interesante, ¿no? El steampunk, que es como retro con tecnología y cosas así. Sí, sí, me gusta mucho, está muy bien detallado. Yo creo que es sólido, tiene muy bien equilibrado todo el asunto. O sea, igual tiene muchas piezas, sí, pero como que el concepto, en realidad, la idea, está muy buena. Creo que para Lego Ideas no tiene licencia. Como que es diferente también, resalta todas las curvas que tiene, los colores están también muy bien balanceados. Se ve que también es muy jugable y muy bueno para display. Entonces, está, está considerable, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Creo que como dices, cumple con muchos de los puntos importantes de Lego Ideas. Entonces, pues, tiene un alto potencial, lamentablemente cada vez más es más difícil, ¿no? Entonces, bueno. Es que, pues sí, si llegan seis proyectos cada semana, Lego tiene que escoger qué se lleva y qué no se lleva. Entonces, pues, por lo pronto, cuando no es mucho que decir es porque nos gustó mucho. Sí. Sí. Creo que sí, yo creo que sí. Entonces, vaya, es un proyecto que es por sí solo muy, muy bueno. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Pues, si quieren, vamos al siguiente. El siguiente proyecto se llama el templo antiguo griego, Ancient Greek Temple. Es por el usuario HP Brickster. Este set, digamos, tiene alrededor de 2,500 piezas y está representando un templo griego, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, tiene, pues, toda la arquitectura griega con los pilares. Muy icónico también de tenerlo dentro, como en un lugar elevado. Es como un tipo, dice que está basado un poquito como en el Partenón, que es este edificio muy, muy icónico en Grecia. Pero también un poco sobre el templo de Afaya, dice, que es otro de los templos, ¿no? También por allá. Tiene, no alcanzo a detectar, es como estilo, yo creo que es como microfiguras la idea, porque las estatuas son como minifiguras. Pero me imagino que esas estatuas deben de ser gigantes, ¿no? Entonces, yo me imaginaría que está pensado para que sea para microfiguras, para que las minifiguras sean como estatuas gigantes, ¿no? Está en un lugar, como les digo, como si estuviera en un risco y tiene agua alrededor. Mucho detalle de naturaleza y de la parte arquitectónica. A mí, en lo personal, se me hace, me gusta, se me hace muy bonito. Creo que puede ser algo difícil de poner, a lo mejor, no sé si sea algo para display, para ponerlo en algún lugar, integrarlo. O sea, no lo sé exactamente cómo viene, dónde encajaría, pero se me hace bonito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se les hace? Ah, bueno, es Mr. Briggs, échale. A mí me gusta mucho, igual como lo que les comentaba del de Monkey Kid, los detalles de naturaleza. Me gustan mucho esos detalles que tiene esta idea, ¿no? Y creo que va mucho al lado del coliseo, como en esa línea. Creo que podré complementar, si alguien tiene el coliseo, poner al lado este también. Sí. Pues sí, bueno, que no sé si las escalas, porque ya viendo las otras fotos, sí se ve como que es de minifiguras, porque ahí están unos guerreros y una chava como con el agua. Me gustaría más, sí, ya ahorita que lo detallé ya en las fotos, a mí se me hace que quedaría mejor para microfiguras, para que se sienta más la dimensión, ¿no? Pero ya viendo ahí una de las fotos, y sobre todo en esta en la que está ahorita Albert, sí se alcanzan a ver ahí como esos soldados, ¿no? Ahí griegos y una chava con una cosa ahí como con agua o algo así, como un recipiente. Entonces, pues si lo vemos así, entonces es un templo bastante chiquito, ¿no? A mí me encanta, a mí sí me gusta bastante porque no solamente es el templo, pero todo alrededor, creo que los pilares ahí destrozados y las escaleritas, como que en realidad pensó en todos los ángulos, como que sí pienso que esto podría ser un buen centro de mesa porque se vería bien de todos los lados, sí es verdad que pues es muy específico a Grecia, obviamente, pues, pero bueno, sí, quizás eres fan de este universo, de esta época, de este momento en la historia de la humanidad, igual puede llamarte la atención tener algo así en forma de Lego, es verdad que ya tenemos un coliseo romano, entonces quizás se puede abrir la puerta a tener algo así, pero no lo sé tampoco, como que también es muy específico, no sé, es como estoy muy contento con este proyecto, muy colorido, muy bonito, muy bien hecho, ¿saben? Sí. Yo siento que a mí me gustaría que saliera algo así, pero no en Lego Ideas, ya tuvimos el coliseo, bajo esa misma línea de, no sé, expert, que sacaran, está el coliseo, algo de Grecia, no sé, hay muchísimas cosas, incluso de las Siete Maravillas, algo así estaría bueno que fueran sacando como una pequeña colección, ¿saben? Entonces, sí me gustaría que saliera algo como esto, pero quizás no como Lego Ideas, no lo sé, aún estoy en duda de eso. Sí, esa es buena idea, es buena observación, creo que podrían hacer una sublínea de adults o de creator expert, que sea las maravillas del mundo o algo así, ¿no? Sí, sí estaría padre. Sí, porque hay mucho de dónde sacar las maravillas del mundo antiguo, del mundo moderno, o sea, hay demasiado de dónde podrían exprimir esta idea. Creo que el coliseo fue un buen punto de partida y como lo mencionó Julián, o sea, estaría bien complementar como esa colección. Y yo sí aprecio también que sea de tamaño de minifiguras porque a mí me gustan mucho. Y hablando de minifiguras, fíjense que el proyecto, el siguiente de The Office, otro proyecto de The Office que llega a 10 mil votos por el usuario SoGenius106, en realidad, pues, a diferencia de otros, es un poquito más reducido. Si conocen la serie de televisión, no sé si tú la has visto, Mr. Brick. He escuchado de ella y me he cruzado con memes, pero no la he visto. Muy recomendable por el humor muy cínico que tiene, o quizás más para adultos, vaya, sí, si lo están viendo niños quizás no vayan a ver la serie, pero, ¿saben cómo? Sufre yo creo que del mismo problema que otros proyectos, que en realidad, pues, es nada más una caja con muchas minifiguras que me gusta, ¿sabes? Como que sí me gustaría tener estos personajes en forma de Lego, pero a diferencia de los sets que hemos tenido de otras series de televisión, como The Friends o como de Big Bang Theory, como que el sitio en sí, y está bien porque es así la serie, ¿no? Es como una burla de tener una oficina, pues, no es nada épico. Entonces, el set en sí, aunque agregaran muchos detalles y todo, pero en sí sigue siendo, ¿saben cómo? Es nada más una cajita hecha con bloques, como, no veo en qué manera lo pueden integrar de una manera épica, como los otros sets que acabo de mencionar en Lego hay días, ¿saben? Como, es puros fans que quieren esto en forma de Lego, pero sí lo veo más difícil porque lo han rechazado mil y una vez. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que, creo que la, la, o sea, el comentario es igual que el pasado que vimos porque no hace muchos episodios vimos otro que llegó de The Office que era muy parecido a este y es lo mismo, o sea, está bien para piezas, o sea, si nos queremos hacer de piezas y figuras, pues, órale, ¿no? Está padre, pero no, no, no sé, no tiene nada, como tú dices, no icónico ni, ni, o sea, diferente, es una oficina, o sea, entonces, pues bueno, te sirve para, ah, es que no sé qué ponerle a mi MOC o a mi, a mi este edificio modular, pues, ah, pues de aquí le agarras y le pones, ¿no? Pues sí, si después lo quieres hacer modular, ¿no? Incluso quizá las minifiguras no sean como tan coleccionables o icónicas, ¿no? porque siento que no tienen algo que, que se salgan de las normales. Sí. Exacto. Sí. Sí, siento que, no sé, creo que me gustaría ver otro tipo de series en, en forma de Lego, no sé, The Office, no sé qué tanto se, se, se adecúe a las otras que ya han salido, como comentamos Friends, se viene Steinfeld, eh, The Big Bang Theory, pero, no sé, creo que me gustaría ver, hay otras series que me gustaría ver más, ya sea de, de antiguas, como de los ochentas o actuales, pero, The Office, no sé, no me convence todavía para que salga en Lego, todavía, aunque no sea tan fan de Big Bang Theory o de Friends, me gustaría tener esos sets, pero por la iconicidad que tienen. Y creo que The Office todavía no, no logra, bueno, hasta donde tengo entendido no, no ha logrado tanta iconicidad como para estar en Lego, ese es mi punto de vista, no sé. Es que la pregunta es, ¿cuándo Lego va a aceptarlo? Porque si siguen llegando los proyectos a diez mil votos, no sé si algún día se va a cansar y va a decir, ah, ya voy a sacar el set, porque, bueno, si está la opción de subir un proyecto de The Office es porque lo pueden considerar, pero, no sé, ¿saben cómo? Pero, igual, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De que es un negocio, entonces, sí, diez mil personas, sí, pero ellos no quieren diez mil, ellos quieren millones de personas, y ahí ya es donde la pregunta es, ¿puedes escalar de diez mil interesados a cinco millones, ponen tú, a tres millones? Ahí es donde ya quién sabe. Exacto. Como ese de Lego Friends, ¿no? Que ese fue una bomba, fue un excelente set. Sí, fue tan exitoso que ya está, sacaron llaveros de las minifiguras, entonces. Es correcto. Vaya, es. Coméntenos, ¿no? Para los que están viendo el video, a ver si les gustaría ver un set de The Office, pero por lo pronto. Exacto. Está este proyecto. Más colorido que otros, pero. Pero bueno. Sí, sí está más colorido. Pero bueno, vamos al siguiente. El siguiente set o proyecto es por el usuario Brit1980 y es de Village Post Office, que es como la oficina de correos del pueblito, ¿no? Entonces, este personaje, este Brit1980, es importante porque ha sacado ya varios sets que han llegado a los diez mil y de hecho tiene varios muy buenos, como el Bricktown Police Station, que está en review, y el Bricks and Blooms, que no fue aprobado. Pero estos dos, Bricks and Blooms y Bricktown Police Station, eran muy buenos, estilo modulares. Y bueno, tiene otros de autos y este, y bueno, tiene de, le gusta como muchas cosas de época, por lo que hemos visto como muy, muy visualmente atractivas, ¿no? Como muy coloridas. Entonces, tiene autos y edificios. Los edificios son los que más han pegado, los que más han tenido seguidores. Y el último que está ahorita, que acaba de lograr los diez mil votos, es este de Village Post Office. Como les digo, es una oficina de correos que tiene detalles súper, súper bonitos. Me gustan bastante el techo, toda la parte de lo que tiene de jardín o podemos decir como de verdes, ¿no? Este tiene hasta una como tipo de enredadera en el techo, por ahí en la pared. El detalle de la, de la, de la, de la, para llamar, de la estación para llamar, este, por teléfono, como muy estilo londinense, ¿no? El carrito también, muy de época también. Entonces, la diferencia de esto a otros que había tenido anteriores, los anteriores eran cerrados y eran muy modulares. Este está abierto por atrás, más estilo como, este, casa de muñecas, que yo creo que lo cambió, fíjense, a mí se me hace que es una estrategia porque, pues, ya le rechazaron dos anteriores que eran muy tipo modular y este ya lo hizo más estilo abierto como, pues, el de, el de Sesame Street que aprobaron y eso. Entonces, a lo mejor estar tratando de ver, de decir, bueno, a lo mejor no puedo hacer los cerrados, no los aprueban, entonces lo haré diferente. A mí me encanta, se me hace que está súper detallado. Obviamente me gustaría estar, que estuviera cerrado, pero si que estuviera abierto hace que salga, pues ya luego lo cerramos de alguna manera, ¿no? Lo terminamos. Pero a mí se me hace excelente, se me hace muy buena propuesta. ¿Qué opinan ustedes, Mr. Brick? ¿Cómo se te hace? Sí, ahorita por las fotos que estaba viendo, como que está muy detallado por dentro, ¿no? Incluso tiene el tocadiscos, de esas mismas cosas de época, de lo que representa afuera. Y me atrae mucho esa cabina londinense, se ve muy, muy bonita. Creo que hace falta una en forma de Lego, ¿no? Sí, sí, no he visto ninguna. Wow, yo estoy fascinado con este proyecto, qué bonito está, y eso que nos gustan muchos modulares, muchos edificios, pero este en realidad sí resalta, ¿no? Del bonche, de todos los mocks que llegamos a ver en un día, con el simple hecho, por ejemplo, que las esquinas sean redondas. O sea, es como, desde ahí te habla su personalidad, es como todo bonito, todo bien arreglado, muy realista, como lo estaba mencionando en el podcast de esta semana, que es el equilibrio entre lo divertido y lo realista. Creo que esto está genial. Esto yo sí lo veo, me dibujo una sonrisa en la cara y no hay nada que no me guste. Igual, si Lego lo logra hacer, quizás lo reduciría. Es que lo veo mucho comparado a la herrería medieval, que es un set grande la herrería medieval. Sí. De muchas piezas. Entonces, quizás sí podría suceder, ¿saben? Como dice Paco, ¿no? Que quizás ya vio que los modulares en sí no pasan, entonces lo partió a la mitad, quizás eso podría considerar Lego que, ah, pues fíjate que sí es más jugable que, ¿sabes? Como. Exacto. Sí se diferencia de los modulares que ya hacen con Creator Expert. No lo sé. Eso es mi comentario general. Sí, aunque está extraño porque la herrería sí la hicieron cerrada. Digo, no es, no sé, está un poco, un poco extraño. ¿Qué tal que sí sacaran este proyecto y al final Lego decidiera cerrarlo? Sería algo interesante. El creador sería como, ah, ¿por qué hacen eso? ¿Quién los entiende? Los mando cerrados si no los quieren, los mando abiertos si los cierran, ¿no? Hace poco vi una publicación de un usuario, no recuerdo quién era, era un usuario que subía proyectos de Lego Ideas e hizo la pregunta en un correo a Lego sobre si en serio tenían un problema con los modulares en Lego Ideas, a lo que Lego les respondió que no había ningún problema y que no veían por qué no un modular no podría salir en Lego Ideas. Entonces, de que se puede hacer un modular, se puede. Ahí la cosa es que, no sé, quizás una idea que Lego crea que funcione, podría ser. Pasó el año pasado que la comisaría de policía de este mismo usuario, creo, no fue aprobada porque Lego ya tenía el modular de este año que fue la comisaría de policía. Entonces, quién sabe, tal vez una idea como esta podría funcionar bastante bien. Una idea original que creo que nunca se ha visto antes en Lego, si no me equivoco. Entonces, vaya, un post office de modular creo que sería una idea con mucho potencial. Sí, totalmente. Pues sí, pues muy buen set. Esperemos que, vamos viendo a ver qué pasa. Igual. O por lo menos el carrito, ¿no? Sí, el carrito está excelente. Claro, sí, sí, sí. The Brick Post. Y bueno, si quieren pasamos al siguiente, el cual está bastante interesante. Se llama Jardín Supulente, ¿ok? Este, este me recuerda mucho a los sets de Lego Botanicals. La verdad tiene como toda esta estética que es de exhibición. Las plantas, vaya, creo que es una recreación bastante, bastante bonita, bastante adecuada. No hubiera pensado yo en utilizar esas piezas para darle esa forma. Entonces, eso es un mérito bastante bueno del usuario que hizo este set, esta idea. Pongo un poco en duda que si pudiera salir porque, como les digo, es algo que me recuerda demasiado a Lego Botanicals, pero me encanta la forma en que recrea estas plantas. Me encanta cómo utilizan las pequeñas piezas, los pequeños dots de Lego para simular como piedras. Eso me gusta mucho. La macetita está muy bonita. No sé a ustedes qué les parece. Sí, está muy padre. De hecho, a mucha gente le gusta ese tipo de las suculentas y ese tipo así como de decoración de este tipo de plantas. Entonces, lo ves, la verdad, y parece real. O sea, la foto, la primera sí parece real, como si fuera una macetita con esos. Esa, ¿no? Esa foto se ve súper real. Sí. Entonces, yo creo que tiene mucho potencial, pero también igual como dices, ¿no? A lo mejor esto ya es parte de la línea de Botanicals y ya la pueden sacar. Entonces, pero lo veo así y queda, ya se cuenta que estoy viendo el set de Botanicals. O sea, podría ser sin problemas. Se me hace muy bien hecho. Sí, bueno, a mí me encantan las suculentas y las plantas en general. Y sí sería uno de esos sets que tendría, no sé, aquí en mi mesita. Sí lo vi y me encantó. Ajá. Sí, tampoco pensé que con esas piezas pudiera ser esa planta. Es el uso de la creatividad, ¿no? Porque me imagino que agarró la pieza del macaroni, por ejemplo, es como, hmm, estas puede ser esto. Y las acomodé de una cierta manera, incluso, pues, para los picos, ¿no? De las otras y, guau, es como todo el resultado final. O sea, les, está bien, ¿sabes? Como, igual es como más para los que les gustan las plantitas, pues, pero, pero en sí creo que sí te llevas muchas, muchas cosas. Yo creo que con cualquier set de Lego puedes aprender algo, aunque no te guste tal tema. Sí. ¿Sabes? Como, puedes construir algo así y, ah, bueno, aprendo esta técnica de construcción o pienso ahora de otra forma de esta pieza. Y este es un proyecto que, que sí sale de esa, de esa caja de, de ya conseguir las instrucciones, ¿no? Agarró la pieza y lo utilizó para otra cosa. Me gusta mucho. Sí, sí, de acuerdísimo. Pero, ¿quién sabe si llega a suceder? Sí, lo veo difícil, lo veo difícil porque ya tenemos el de Botanicals y también está súper competido. Entonces, imagínense, entre sets súper más elaborados y demás, más vendibles para más gente. Este, y este, yo creo que este, no creo que, o sea, por más que esté bueno, pues, va a, va a competir contra muchos. Sí, 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 aunque yo, yo creo que incluso Lego ya podría estar trabajando en algo así. Sí, también. Entonces, esa es una, o sea, puede, de que puede sacar algo de este estilo, puede que, puede que pase, pero bajo la línea de Botanicals. Sí, también, totalmente, totalmente. Pues, a ver qué pasa. Ya diremos en la revisión. Último, pero no menos importante. Vámonos por el último, el último, este, proyecto que llegó a los diez mil votos y ha sido un, está emocionadísimo, Albert, porque es otro más del espacio, me imagino. Me avisan cuando terminen, ¿va? Entonces, otro proyecto más de, de, que tiene que ver temática del espacio por Heima, Heimao 99, es el usuario, y que son, son de los cohetes que ahorita están de moda, que están ahorita, son muy importantes en la historia de, de la exploración espacial. Son el SpaceX Starship y el Super Heavy, el Super Heavy, el Super Heavy es el cohete que empuja al, al Starship para llegar, obviamente, salir de la, de la, de la atmósfera. Pero es un set, a mi gusto, bien detallado, o sea, tiene muchos, muchos elementos de, de buen tamaño, estilo el Apollo, o sea, que tiene el tamaño, o sea, una, una, tamaño grande para poder poner detalles interiores, ¿no? Tiene hasta, la manera diferente de los motores, este, el Sea Level Engines y el Vacuum Engines, como se ve, la parte de adentro, los componentes de adentro, lo cual está padrísimo, ¿no? Estar viendo los componentes de cómo está estructurado por dentro el Starship, y en la parte del Super Heavy, pues es todo este gran cohete, ¿no? Que también tiene toda su configuración de los diferentes, eh, cohetes, o, o, ¿cómo les diré? Como, pues sí, como, donde sale, ¿no? La, 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 la fuerza, con diferentes, eh, configuraciones, y toda la parte interior también de, eh, como, como va configurado. Muy diferente, por ejemplo, del, del, del Apollo, que si bien el Apollo es uno que me encanta, que Mr. Rick tiene, ahorita nos dará sus comentarios, yo también lo tengo, eh, se me hace que es un set muy bueno, muy detallado, pero creo que este lo llevaron a un nivel todavía arriba, ¿no? Porque tiene, el, el, el Apollo no tiene tanto detalle por dentro, este, sí, entonces, pues miren, este, es una decisión difícil, ¿no? Este, es, ¿por qué? Porque, pues sí, sí es cierto que hay muchos sets que llegan del espacio, de la cuestión, y deberían de dar, este, chance a otras cosas, pero a mí se me hace muy padre, y como, como fan de cosas del espacio, del explorador, sí me encantaría verlo, y sí lo compraría sin problema, aparte, tienes el Apollo, y al lado tienes este, uf, ya estoy viendo a Mr. Rick, que también le está gustando, ¿qué opinas, Mr. Rick? Sí, me encanta mucho esa parte del detalle que trae por adentro, que se ve que son como los tanques de gasolina, imagino, las conexiones que trae, y además creo que le atinó el, el creador, porque es algo que va a entrar dentro de la historia, en la, en la humanidad, ¿no? Estos, estos cohetes que nos van a llevar a Marte, y sí, 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 si sale, sí lo, lo adquiriría para ponerlo al lado del, del Saturno, segurísimo. Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se te servió? Yo, como les he dicho, no soy muy fan de esto, de estas cuestiones del espacio, pero vaya, es un, es un set muy, muy bonito, y justo creo que lo último que dijiste, Paco, es muy importante, creo que complementa muy bien al, al Apollo, entonces tenerlos, o sea, si tienen, o, si tienen, o sea, juntos a los dos sets, pues, o si tienes toda la colección de ideas de esos, vaya, es una colección que se complementa perfecto. Entonces, le veo bastante, le veo bastante potencial, sobre todo también, eh, como dijo Julián ahorita, es, es algo que va a ser parte de la historia, es algo que va a ser muy importante, entonces, no veo por qué no podría salir en Lego, aunque no sea tan fan de esta línea, creo que tiene potencial bastante. Ajá, sí, de acuerdo. Lo que yo aprecio de este proyecto es que se tomó la molestia de construirlo con piezas físicas, y no solo eso, es que pienso que las arroció con un spray plateado, y hace que el resultado final es que, que se vea como brillante, y se ve muy bonito. La verdad, como que si me dejan, a mí escoger entre el Saturno 5, o el SpaceX, este de aquí, no sé cuál es, este, creo que sí me llevaría a este, pues, porque por eso mismo, o sea, como que resalta todavía más por ese aspecto. No sé si Lego llegaría a sacar un set con todas las piezas así, con spray, pero creo que por lo menos propuso eso también, ¿saben? Como lo pudo haber hecho fácilmente quizás con piezas digital, que es lo usual que vemos en Lego Ideas, ¿no? En, en Digital Designer, pero aquí vemos las fotos, y veo, vemos como diferentes ángulos, creo que resalta mucho ese aspecto. Sí, claro. Sí, a mí me gusta, también igual, lo veo difícil, pero la competencia está, está compleja, pero pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Es que sí, es eso, ¿no? Que también ya habían llegado antes un par de proyectos de SpaceX, pero que han sido rechazados, entonces no sé si es como con, Lego no se quiere meter con Elon Musk, que no sé por qué no querría, pues, pero, pero, o sea, es como, si, si llega esto a estar en las repistas, se vende fácil. Fácil, 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 fácil. Sí, yo también creo que se vendería fácil, igual, porque todo lo del espacio, la verdad, que han hecho de Ideas, se ha vendido muy fácil y se está haciendo muy coleccionable, pero bueno, ya también la competencia es muy difícil, o sea, hay muchísimos sets que salen, entonces para el review va a ser súper, o sea, muy competido, entonces vamos viendo a ver qué pasa. Vamos viendo. Pues creo que eran todos, ¿no? De esta semana, y ahora sí ya, ya están todos, ¿va? Ok, perfecto, pues. Ya quedó. Pues ahora sí que sin más que decir, muchísimas gracias por ver, fueron bastantes buenos proyectos que llegaron esta semana, nos veremos dentro de una semana para ver qué otras ideas llegan a 10.000 votos. Y pues, sin más por un momento, nos veremos con más Ideas Lego. Bye, bye. Gracias, bye. Bye.